Para esos amores que ya no están, que hay que recordarlos con mucho cariño y un resentimiento, ok? Vamos! Muchas gracias corazón por lo que fuiste una vez Por todo el tiempo he disfrutado y por tu sinceridad Me supiste, comprende, y me llenaste de amor Por eso siempre te querré, aunque lo nuestro acabó Pido a Dios que no sufras un tormento Y que reine siempre en ti la felicidad A ver, vamos cantando, díselo! Gracias amor por los bellos momentos Quiera Dios que se cumplan tus sueños Y aunque sé que lo nuestro es pasado Nunca voy a olvidarte Porque fui tan feliz Gracias amor Y aunque se pase el tiempo Vivirás para siempre el recuerdo Y aunque sé que lo nuestro es pasado Nunca voy a olvidarte Porque fui tan feliz Que en tu senda encuentre que te sepa querer Que nadie juegue, que nadie juegue y haga daño A tu buen corazón Y tendrás que en mi siempre un buen amigo Y por siempre puedes tú contar conmigo Gracias amor por los bellos momentos Quiera Dios que se cumplan tus sueños Y aunque sé que lo nuestro es pasado Y aunque sé que lo nuestro es pasado Nunca voy a olvidarte Porque fui tan feliz Gracias amor Y aunque se pase el tiempo Vivirás para siempre el recuerdo Gracias amor Por tu inmenso cariño Todo aquello tan lindo Nunca voy a olvidar No, 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 no A ver dónde están los saceros A ver Eso Los coros dicen Gracias amor Por los bellos momentos Triste y cruel realidad ¿Qué puedo hacer si este amor Ha llegado a su final? Gracias mi amor Por los bellos momentos Juntos compartimos las vencidas Y ahora tu vida ha cambiado de rumbo Gracias mi amor Por los bellos momentos Gracias por los bellos momentos Lo llevaré por siempre en mi mente Jorge Martínez Jorge Martínez Ahora vamos haciendo el coro Les escucho Dice Gracias amor Por los bellos momentos Que nadie juegue contigo Y no lastime tu buen corazón Gracias mi amor Por los bellos momentos Si nadie juegue contigo Mi amor Que yo te quiero Y solamente quiero Tu bienestar Gracias mi amor Por los bellos momentos Si no fui yo El dueño de tu amor Que seas feliz Como lo fui contigo Donde quiera que estés Muchísimas gracias amor Y a ustedes también No Gracias Música 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 Música